liturgia de las horas oración de la mañana laudes fiesta de santa rosa de lima virgen patrona de américa latina señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan adoremos al señor rey de las vírgenes vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al señor rey de las vírgenes igno cuando señor en quieta lontananza se encienden los fulgores de este día no dejes de avivar nuestra esperanza atiende al corazón que en ti confía van a pasar por manos laboriosas los granos de un rosario de ilusiones acoge la señor que son hermosas amor y don de nuestros corazones mujer llena de dios o santa rosa vivir para el señor para el amado fue el ansia de tu amor gracia divina llevada de su fuerza y de su mano no olvides los que vamos de camino siguiendo en el desierto tus pisadas aboga ante el señor favor divino seguir como seguiste sus llamadas proclame en nuestros labios la grandeza del padre que en el hijo nos dio gozo y siendo nuestra herencia la pobreza nos colma de su amor el fuego santo amén salmo 62 antífona libremente confieso a cristo de cristo está sedienta mi alma deseo estar por siempre con cristo o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén libremente confieso a cristo de cristo está sedienta mi alma deseo estar por siempre con cristo cántico de daniel antífona vírgenes del señor bendigan al señor el que sembró en ustedes el deseo de la virginidad ha coronado ya su obra criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor noche y día bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga a israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos vírgenes del señor bendigan al señor el que sembró en ustedes el deseo de la virginidad ha coronado ya su obra salmo 149 antífona que los santos se alegren en la gloria pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que los santos se alegren en la gloria pues han conseguido una brillante victoria sobre la carne y la sangre lectura breve cantar capítulo 8 las aguas torrenciales no podrían apagar el amor ni a negarlo los ríos si alguien quisiera comprar el amor con toda la riqueza de su casa se haría despreciable responsorio breve oigo en mi corazón busca mi rostro oigo en mi corazón busca mi rostro tu rostro buscaré señor busca mi rostro gloria al padre y al hijo y al espíritu santo oigo en mi corazón busca mi rostro cántico evangélico antífona para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia he de gloriarme en la cruz de nuestro señor jesucristo bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén para mí la vida es cristo y la muerte una ganancia he de gloriarme en la cruz de nuestro señor jesucristo preces glorifiquemos a cristo esposo y corona de las vírgenes y supliquemos le diciendo jesús corona de las vírgenes escúchanos señor jesucristo a quien las vírgenes amaron como a su único esposo concédenos que nada nos aparte de tu amor jesús corona de las vírgenes escúchanos tú que coronaste a maría como reina de las vírgenes por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón jesús corona de las vírgenes escúchanos por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad consagradas a ti en cuerpo y alma ayúdanos siempre a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno jesús corona de las vírgenes escúchanos señor jesús esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa jesús corona de las vírgenes escúchanos por intercesión de santa rosa de lima que fue virgen sensata y una de las prudentes concédenos señor la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres jesús corona de las vírgenes escúchanos con sencillez y humildad digamos la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que impulsaste a santa rosa de lima a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse sólo a ti en la austeridad y en la penitencia concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén